Ya, la aplicación de la realidad aumentada para el mantenimiento en la industria 4.0, review. Ya, hemos obtenido con las fuentes de información que fueron extraídas de revistas científicas de divulgación, repositorios académicos, como a su vez universitarios, como son los importantes de académicos, la IEEE, Google Scholar y Springer. Está contenida desde un tiempo pasado, desde el 2015 hasta el presente, a la actualidad 2021. Con esto se puede realizar un análisis de cómo ha ido evolucionando la industria en los últimos seis años, cómo las mejores sustanciales o significativas, sus aplicaciones iniciales y futuras, los conceptos previos para un mejoramiento en el futuro, etcétera. Para la elección de los artículos que servirán como referencia y fuentes de información, se ha revisado primeramente el título. La aplicación en la realidad aumentada para el mantenimiento en la industria 4.0 de nuestro título. Tendremos que delimitar que sean similares los títulos de los artículos ya visualizados, para saber cuál es el tema central del artículo. Al detectar la similitud, se pasa al resumen. Esta servirá para dar un enfoque general de lo que trata la investigación. El documento en sí es una forma general y precisa. Al detectar nuevamente los documentos similares a nuestro tema propuesto, pasamos a la introducción. Teniendo ya una información de lo general, pasamos a una partición. Cada subtema e información de nuestro propio tema propuesto tiene incluido, ya que en sí tenemos una mejor forma de entender cada apartado del tema del título correspondiente. Y al finalizar, las conclusiones que nos da el sentido, el entender cuáles fueron los resultados que obtuvieron tras la investigación del tema del documento seleccionado y aceptado. Relacionando a nuestro tema propuesto, la aplicación de la realidad aumentada para el mantenimiento en la industria 4.0. Review Utilizando estos filtros, entre los tres compañeros, Paul Inca, Carvajal Andrés y mi persona, Pozo Luis, se llegó a obtener 102 resultados delimitados y verificados por nosotros de los documentos necesarios para nuestro tema propuesto. Aplicación en la realidad aumentada para el mantenimiento en industrias 4.0 Review Observando que en cada documento seleccionado y delimitado nos dio cuenta nuestras teorías. Eran verdaderas que en la actualidad la producción industrial está siendo impulsada por el auge de un abrupto y veloz auge en el avance de la tecnología y a su vez en las necesidades de una rápida adaptación en cada una de las producciones que debe abastecer a la demanda que siempre va a ser cambiante en el mercado. Estos requisitos solo se pueden cumplir con el avance radical en la tecnología comenzando desde el inicio en los microchips y el descubrimiento de los semiconductores y transistores. Pasamos al uso de la electricidad en maquinaria de estable con el pasar del tiempo a la automatización de estas industrias. Llegando casi al clima en la digitalización de estas industrias automatizadas. Al punto final de la industria 4.0 en la hiperconectividad entre todas estas industrias. Ahora sí con la manipulación y visualización en la realidad aumentada en todas estas industrias. Con la información leída de estos documentos y nuestros criterios haciendo un análisis se determinó que el enfoque preciso y eje principal de este artículo que hemos presentado es la aplicación de la realidad aumentada para el mantenimiento de equipos y maquinarias dentro de la industria. En la misma realidad aumentada puede resultar fundamental este desarrollo de la actividad del operario ya que esta está digitalizada al trabajo de este mismo. Informándole sobre los componentes y su estado de manera inmediata sin tener que comprobar uno a uno ofreciéndole a su vez una mayor seguridad. Las ventajas que se obtuvieron de implementar esta tecnología en la industria es la etiquetación de los componentes que nos hará evitar fallos en la manipulación como también tendremos información en tiempo real con acceso al historial de datos, la visualización de las fechas de revisión y recibir una alarma preventiva a nuestras manos y delimitar a los encargados de esta área. Ahora, el tiempo ya que la maquinaria misma nos informará con estados de sus componentes y sensores de detección que incluso aumentará la seguridad al tener un selecto grupo de personas el control de esta aplicación. Espero se haya entendido esta explicación y disculpar a cualquier error de mi parte al expresar esta explicación. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.